TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. En entrevista con TV Noticias Boyacay Casanare, el padre de Nairo Quintana se ve optimista frente al desempeño de su hijo en la versión número 100 del Giro de Italia. La esperanza de los colombianos era hoy, sacarle aunque fueron unos 30 segundos, pero no se pudo, ya usted lo ha dicho, verdaderamente no estamos compitiendo con cualquiera, pero si hoy no pudo, todavía nos quedan siete días, que pueda que las vainas no estén tan confundidas, de pronto nos pueda dar algo mejor y poder deleitar a los colombianos con una etapa buena y poder sacar un buen tiempo. Etapa espectacular la que deleitaron los hombres que encabezan la general en la decimocuarta etapa del Giro de Italia. Quintana se encuentra ahora a 2 minutos 47 segundos del líder. Esperamos en lo que resta de competencia, nuestro campeón le descuente tiempo importante a Dumo Lan. Sí, la esperanza es esa y de todas maneras seguirla luchando porque sí están supremamente preparados, pero pues Nairo ha hecho toda su gestión y de pronto lo que ya decía en algún momento nos puede dar alguna sorpresa. Luis Quintana, padre de nuestro campeón, invita a los boyacenses a seguir las etapas restantes y darle su apoyo para que sea nuevamente el campeón del Giro de Italia en la versión número 100. Sí, verdaderamente a todos y cada uno de los boyacenses, de todos los colombianos, a quienes los saludamos y los queremos mucho que estemos muy pendientes en nuestra pantalla de estos siete días que nos queda porque la vamos a luchar hasta el último día que nos corresponda. El holandés Tom Dumoulin gana la etapa número 14 del Giro de Italia tras un último kilómetro de infarto con Nairo Quintana. Aquí tenemos sus apreciaciones. Sí, lo hemos intentado con las fuerzas que teníamos, he subido bastante rápido, se ha visto la fortaleza al líder, el lado positivo es que hemos sacado tiempo a los otros rivales y bueno, la pelea inicial ahora queda con el líder e intentaremos de aquí a lo que resta del Giro para intentar quitarle tiempo en alguna etapa. La pelea está dura, pero nuestro campeón Nairo Quintana la dará toda para descontarle puntos al líder en estos siete días de competencia restantes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.